Marlene Olivari y programas de No Dejarán de Existir No hay dudas que Marlene Olivari se ganó un espacio dentro de la historia de la farándula chilena. Es por esto que la ex Morande con compañía, es invitada recurrente a programas de televisión. Es por esto que aprovechó la aparición en el programa de TV Chica Más, tal cual, para lanzar una potente teoría sobre los programas de farándula. Esto luego de que se comentara sobre la polémica entre Raquel Argandoña sobre Yamila Reina. Raquel Argandoña cuestionó el éxito de Yamila Reina en TV Chica N. Ante esta situación, Marlene analizó lo ocurrido dejando en claro que este tipo de temas apoyan al resurgir de la farándula. ¿Sabes qué pasa? Que los programas de farándula, queramos o no, nunca van a poder dejar de existir. Comenzó diciendo la diva de Quique Morande. A la señora en su casa, y a la gente en general, le gusta la copucha, le gusta. Agregó. Por su parte José Miguel Viñola reflexionó que tras el estallido social y la pandemia la farándula recuperó su espacio. Yo creo que viene de vuelta con todo, aseguro. Marlene Olivari detalló su nueva intervención estética. Siguiendo con su intervención, Olivari apuntó que la farándula entretiene. ¿Te digo algo? Igual entretiene. Igual entretiene escuchar, saber lo que le pasa al famoso, sea bueno o malo, planteó en el panel. En tanto Raquel Argandoña, no se quedó sin opinar y entregó su versión. La farándula. Como era antes, no va a volver, porque antes respetábamos a los políticos, respetábamos a ciertas personas. A los peces gordos, y ahora están todos en el mismo saco, así que no les conviene que vuelva, comentó. A mí me gusta que se destapen las ollas y que se sepan cosas que, a veces, son graves. Que se sepa la verdad, sentenció Marlene Olivari para dar cierre a la conversación.